qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva video información más un servidor francisco anal reportándoles para pregoneros 4t el día de hoy 30 de septiembre del 2021 mis estimados pregoneros se terminó el mes de septiembre el mes de estas conmemoraciones patrias y así puso en su lugar el ministro presidente de la suprema corte de justicia de la nación arturo saldívar a carlos loret de mola en su propio programa intentó ahondar el tema de los científicos mis estimados pregoneros que fueron y tuvieron una reunión con el ministro presidente alturo saldívar y les conté y le contestó de manera adecuada también le señaló que en dos años y medio están actuando con independencia y con autonomía como no sucedía antes las presiones en el pasado a jueces y ministros sí eran muy pesadas en sexenios anteriores pero le recalcó que ahora no el aparato del estado no se ha usado contra ningún juez y no hay un pleito entre el presidente y los jueces tómala así le contestó el ministro presidente arturo saldívar a carlos loret de mola está en la coyuntura y déjame empezar por la coyuntura porque hay muchas cosas de conversar el tema de los científicos los 31 científicos contra quienes se ha solicitado orden de aprehensión hasta en almoloya etcétera no se está abusando de la figura de delincuencia organizada contra un grupo de científicos yo no puedo juzgar sobre ese asunto a quien le ha tocado decidir sobre él y si se insiste en este tema le tocará es a un juez federal y lo que sí puedo garantizar es que este juzgador federal seguirá actuando con independencia con autonomía y con imparcialidad si yo me pronunciara sobre un asunto que está sujeto a poder ser presentado nuevamente ante un juez yo estaría prejuzgando e incidiendo indebidamente en la autonomía del juzgador y lo recibió recibió algunos de estos científicos cómo estuvo esa reunión una reunión amable cordial simplemente me expusieron el caso y les reiteré que pueden tener confianza de que el poder judicial federal seguirá actuando en este caso y en todos con independencia y con imparcialidad hay de pronto una crítica del presidente en el sentido de que muchos jueces están vendidos vendidos a los conservadores a la derecha pero luego hay también mucha preocupación de que hay jueces que están sometidos que son jueces de consigna cómo queda en este ajetreo el poder judicial en esta administración no hay jueces de consigna se ha demostrado reiteradamente con decenas de sentencias en todas las materias que en los dos años y medio que llevo de presidente de la corte los jueces y juezas federales están actuando con independencia y con autonomía al margen de que sus decisiones puedan ser en ciertos casos opinables discutibles lo que pasa en cualquier país del mundo cuando en temas polémicos un juez dicta una decisión hay jueces corruptos hay jueces corruptos y por supuesto menos que cuando yo llegué a la presidencia de la corte no se ensaña el presidente lópez obrador con los jueces particularmente cuando los fallos le son adversos a ver es el presidente tiene un megáfono de este tamaño es la mañanera es la banda presidencial y de pronto se va contra un juez un juez y lo ataca brutalmente y lo acusa de cantidad de con no es demasiado no abusa el presidente de su poder yo he sostenido y lo voy a hacer en otro otra vez que no voy a entrar a un debate una confrontación con lo que se dice sobre el poder judicial por parte de otros actores políticos y si hablamos de presiones desde mi punto de vista tener un discurso en relación con el actuar del poder judicial que puede ser muy fuerte muy duro no es en sí mismo una presión las presiones que se daban en el pasado hacia jueces hacia magistrados hacia ministros eran de otro nivel esas eran presiones este simplemente es un desacuerdo el presidente tiene su estilo tiene su manera de decir las cosas pero realmente ni en lo más mínimo esto está afectando ni ha afectado la independencia del poder judicial no es una amenaza que el presidente le diga corrupto a un juez y amague con usar la unidad de inteligencia financiera y a partir de ahí pues una denuncia en la fiscalía es decir el aparato del estado contra un juez no califica como amenaza lo cierto es que el aparato del estado hasta hoy no se ha usado en contra de ningún juez es puro ataque verbal llamémoslo así yo no voy a calificar simplemente yo creo que si ha habido y hay un respeto institucional al actuar de los jueces y las juezas federales y por supuesto si algún juez tiene un desorden administrativo un desorden financiero ha incurrido en corrupción y es investigado tendrá que ser sancionado tampoco se trata de defender simplemente por principio la honestidad de todos los jueces se trata de defender su independencia y su autonomía no es un no es un pleito desigual un presidente de la república contra un juez no hay pleito yo me remito a los hechos a las sentencias que dictan los jueces las juezas al trabajo que hacemos en la corte lo demás realmente no es sino una especie de espectáculo político que los jueces tenemos que estar ajenos a eso nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo de los jueces a los que el presidente atacado usted tiene sospechas o no yo no voy a referirme a ningún caso en particular porque estaría violando la presunción de inocencia muchos especialistas se quejan de que el gobierno abusa de la figura del delincuencia organizada no se está abusando de esta figura ministro para eso estamos los jueces si se abusa de la figura el juez establecerá que no es procedente lo que está solicitando la fiscalía y los jueces no están siendo muy laxos con esta figura y permitiendo que demasiadas cosas entran como delincuencia organizada a lo mejor no son tanto o al menos no sé si para eso se creó pues algún tema de crimen organizado de grandes capos etcétera yo creo que los jueces están siendo muy cuidadosos muy escrupulosos y muy serios una de las cosas que han señalado sus críticos a propósito de lo que platicamos hace un rato es ministro salida con presidente de la corte tendría que salir a contestarle al presidente lópez obrador a defender a sus jueces cuando los ataca y no presenta pruebas a defender al poder judicial cuál es la estrategia que usted sigue al plantearme esto que me está diciendo y es yo no voy a confrontar yo no voy a entrar a los límites y directos con el presidente yo voy a decir algo que he repetido muchas veces el presidente más allá del discurso en las mañaneras ha sido profundamente respetuoso con el poder judicial federal no ha intervenido ni ha presionado en una sola decisión que haya dictado el poder judicial lo que quieren ellos es que yo me suba a una tribuna pública a un papel que no me corresponde como presidente de la corte yo lo que estoy haciendo es garantizar a las juezas y los jueces federales que pueden dictar sus sentencias con plena responsabilidad y seriedad con imparcialidad y sin temor alguno la mañanera no es presión no como la relación entre dos presidentes de dos poderes que se suponen separados en uno lo primero somos presidentes de dos poderes del estado y como presidentes de poderes del estado hay temas de estado sobre los que tenemos que dialogar segundo el diálogo la cercanía incluso con reuniones con desayunos o con comidas del presidente de la corte con presidentes de la república no es reciente lo hacían todos mis antecesores pero no se sabía de tal suerte que no hay nada vergonzoso ni vergonzante en eso por eso no lo escondemos yo tengo con el presidente una muy buena relación una relación de confianza de respeto de afecto y en lo particular le tengo agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado al poder judicial federal esta cercanía esta interlocución esta mutua confianza y este mutuo elogio de que le ha servido de que de que ha servido en la operación cotidiana gracias a eso pudimos construir una reforma judicial desde el poder judicial que el presidente no desde el ejecutivo exactamente no sólo que el presidente la aprobó sino la apoyó y logramos que se aprobara en sus términos o sea lo que me está diciendo ustedes si yo no tuviera esta interlocución con el presidente pues a lo mejor me arrasa con su mayoría legislativa y pone una reforma judicial hecha por el ejecutivo y el legislativo sin que lo judicial tuviera nada que ver pero lo que pasa es que no hay que perder el enfoque de los contextos porque parece que el contexto a la gente ya se le olvidó yo llego a la presidencia de la corte hace dos años y medio el entorno era sumamente complicado había un rechazo popular muy importante hacia el poder judicial federal teníamos tomada la corte no podíamos entrar por la puerta principal había en el senado de la república más de 100 iniciativas no sólo de morena de todos los partidos que de haberse aprobado hubieran tomado en sus manos el poder judicial había iniciativas para reformar la corte para crear un tribunal constitucional para cambiar la suprema corte para crear una tercera sala con lo cual se difuminaba por completo la mayoría que hoy tenemos en la corte había una pésima relación con el presidente y con la mayoría parlamentaria en el senado y en la cámara de diputados que era de morena y en ese momento el riesgo de una reforma que hubiera acabado con los avances que tanto han costado al pueblo de méxico para un poder judicial independiente era altísimo en este contexto qué piensa o qué contesta cuando alguien dice salvívaro está sometido al observador que me digan una sola sentencia una sola votación un solo acto mío que implique sometimiento un solo caso en que yo haya votado de manera diferente que como he votado desde que llegué a la corte no ha habido un presidente en la corte que le haya tocado un entorno tan complicado desde el siglo 19 como a mí y ahí vamos y tenemos un poder judicial vigoroso y lo demostramos todos los días el verano el verano complicadísimo que tuvieron en la corte esto que usted me está diciendo este entorno complicado llega a un punto quizá climático de crispación con la propuesta para que se extienda su mandato como presidente de la corte de quién fue idea eso ministro fueron cuestiones distintas es decir una situación es lo que se vivió cuando yo llego a la presidencia de la corte y otra situación es cuando ya habíamos arreglado todo ya está habíamos sacado la reforma y luego sale como ustedes lo pudieron escuchar mis estimados perdoneros y así lo dejó callado al final el ministro presidente arturo salívar a carlos y es algo que ya está superado estamos y eso crispar en esta entrevista quiso pues sacarlo de quiso no me toca a mí meterlo a decir algo que pues él en su derecho y en su respeto pues el ministro presidente no quiso la reforma para que entrar en la confrontación con él y adecuadamente y con respeto le contestó todas estas estos cuestionamientos mis estimados perdoneros salvando que debería confrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador le planteó Carlos López de Mola y él con tremendo no contendente le contestó más allá del discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias en sus mañaneras siempre ha sido profundamente respetuoso con el poder judicial federal nunca ha intervenido ni ha presionado en una sola decisión del poder muy respetuoso muy afectuoso me dijo que respetaba la decisión que me apoyaba en todo y como siempre ha sido muy respetuoso con las decisiones y con sus que le digan una sola ocasión en que sus intereses o una sola sentencia los momentos que le digan una sola sentencia los momentos que le digan una sola sentencia los momentos que le digan una sola sentencia mis estimados perdoneros así como lo menciona en esta entrevista cada quien tiene en política que le digan una sola ocasión en que sus intereses o una sola sentencia los momentos las colombianas entonces un solo acto en el que el presidente Arturo Salívar pues haya influido el presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna decisión no hay una enorme división que había un enorme enojo entre los todos los ministros por la posibilidad de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué pasó dentro de la corte? Es obvio que una decisión de este tipo genera malestar generó con genero y comodidades lo que más vivimos durante estos cuatro meses pero una vez que yo hice pública mi decisión las aguas volvieron a la normalidad ¿Está pensando ya en su asociación? No, no creo que eso le corresponde a esos compañeros Vea gallos gallinos o como dice el presidente Corcholato Bueno, pregoneros, esta es la información que les traigo por el momento más adelante, más información y más videos si el video les gustó, ayúdanos con ese poro, hicimos un like y comparte la información y recuerden que estamos en busca de la información de hablar de la sucesión esto tendrá que verse en el transcurso del próximo año y ya en ese momento se verá a quienes les alcanza y a quienes no ¡Gracias!